El espacio en Facebook se conoce como Julieta y sus aventuras, así que ahí la pueden conseguir. Les voy a solicitar a la señora Tamara Benítez que pase por aquí para que tenga la interpretación del himno. La tierra de Moringen donde he nacido yo, es un jardín florido del mágico primo. Un cielo siempre nítido le sirve de dulce y dando orgullos placidos las olas a sus pies cuando a sus playas llegó color. El esclavo lleno de admiración. Esta es la linda fiera que busco yo, es Borinquen la hija, la hija del mar y el sol. 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 El mar y el sol. El mar y el sol. CC por Antarctica Films Argentina